En el Empire State Building de Nueva York no se suelen realizar bodas, excepto, claro, el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Tres parejas fueron las afortunadas ganadoras de un concurso anual para casarse en las terrazas del emblemático edificio neoyorquino, con una ceremonia diseñada por Preston Bailey, un famoso organizador de bodas. Para poder hacer esto aquí, tener Preston Bailey involucrado en esto, ha sido increíble. Es fenomenal. No podría ser un mejor día de un mejor día o un mejor venue. Es increíble estar maravilloso en el Empire State Building de Nueva York. Es icónico, es memorable, es único, y ha sido perfecto. ¡Gracias por ver! Un poco surreal. Es un bonito edificio. Así que para todas estas parejas, ese día que esperan que sea inolvidable, tuvo un elemento adicional para hacerlo aún más memorable.